¿Por qué quieren más Resident Evil 7? Yo también les voy a dar más Resident Evil 7 ¿Señora está muerta? ¿Es 001? ¿Experimento 001? Fuck you chair A ver, quiero ver que me puse ¿Cómo me unieron la mano al cuerpo otra vez? ¿Qué estamos tragando? ¿Son tripas? Porque parecen tripas Ok, mapa Soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa No, yo no voy a ir ahí Está bien laggy ¿Dónde está mi dinero? ¿Has nadie sepido todavía? ¿Qué es eso? Spaghetti Creo que sí son tripas Cerveza Cerveza Creo que era cerveza Bueno, menos tienen una cocina relativamente grande ¿Saben? ¿Hierva verde? Cooking Life Ok 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 ¿Por qué querría ver una bota? Ok Ese debe ser el camino para salir ¿Tengo mis armas? ¡No! Mi pistola Está abierta, ¿verdad? Sí, sí ¿Está abierta? Sí, está abierta Pero mejor La cierro ¿Y qué hay de esta? ¿Está abierta también? Sí, pero Mejor la cierro Mejor la cierro Señoras Estamos Este Ni así de dónde ir Y ya me perdí El abismo de velado De Clive R. O'Brien Tres 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 Mi sueño Hecho realidad Pero no hay casas encantadas aquí Ay Qué bonita munición De pistola Pero Pelation Porque no tengo No tengo mi pistola Se la llevó el Ancianín ¿Qué es esto? Debo de ponerlo Debo de Debe ser algún contrapeso Para poner algo Tal vez algún reloj No sé Ferretería Nico Sierra Cuerda Collar para perro Subtotal 563 dólares Por todo eso Serán en pesos Y de todos El collar de perro Está muy caro Where's my Mower Aparecen Recibos De verdad No me sorprendirá Que fue el recibo De alguno De los Programadores Saben que no voy a ir Por allá Olvídenlo Sí, ya Subiendo nada Absolutamente Ni subiendo Nada Tal vez le está costando Procesar un poquito Mi tarjeta de video Sí, lo más probable Di cabrón Me viene el cabrón ¿Y la señora? ¿La senita dónde se fue? Qué miedo Qué miedo No, pues yo no sé ¿Qué es esto? Llave de la trampilla No sé quién es Pero vaya cara de imbécil Qué lindo Ese loco de antes Con su mujer Te encontraré Y te mataré Tarde o temprano Pues mejor que esa tarde Ay, un Globhead Tarde o temprano Tarde o temprano Me encanta eso Bueno, tu problema no el mío Corre No, no, no También la pierna Otra vez Creo que esa huevo que tengo que ir por ella Sí, tengo que ir por ella No sabe mi nombre ¿Me la podrías coser otra vez? ¿Te cae? Estoy de acuerdo Pero me dijiste que me va, que me fuera Corre, 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 corre Ahora eres parte de la... Ahí estás ¿Cómo lo llevas? Vale Disciente que hay abajo Te veo luego Adiós Moneda antigua ¿Qué pedo? ¿Puedo subir? ¿Puedo subir? Ni ganas Me han de salvar aquí Pero... Qué peste Al menos son ordenados Digo Saben lavar El mapa El mapa de la casa principal Ya puedo ver el mapa Soy el mapa No manche No manche No me digan que no avancé prácticamente nada ¿Qué es esto? Fluido químico Y hierba Tap Oh, miren ¿Puedo combinar? ¿En serio? Hierba con el fluido químico A ver ¿Y qué hago? A ver ¿Qué hago con esto? A ver Oh, miren Interesante Interesante ¿Qué es esto? Todos son productos No, pues tenía bonita casa Este salón de lavados Está cabrón A la situación A ver si Está corriendo un poquito más Smutely Ahí está Es justamente Lo que iba a hacer Abrirlo ¿En serio Una ganzúa? ¿Para qué quiere una Para qué quiere una Maldita ¡Ah! Pero por su pollo Aquí iba a estar así Oh Ok ¿Qué es esto? Aquí puedo guardar Mis objetos ¿Qué es esto? Pues no tengo Prácticamente no tengo Nada No, me lo llevo todo Realmente ahorita No estoy como para dejar Cosas Porque realmente No hay gran Cantidad de ítems Cantidad de ítems Buen trabajo, Ethan ¿Qué le pasa a esta cosa? Cállate y escucha si quieres vivir Debes salir de esta casa Prueba por el salón principal Vale Un códec ¿No lo pierdo? Es prácticamente Lo único Que me está manteniendo Sosteniendo mi brazo Mi mano Mi brazo Me imaginé que no podía usarlo Ah, ok Soy yo No puedo quitarla con las manos Ok No con las manos Pero ¿Qué tal con una ganzúa? No, no es cierto No voy a poder No voy a poder Eh, oiga Eh Tiene que ayudarme Eh, un momento A ver ¿Vive usted aquí? ¿Es esta su casa? ¿Qué? Yo no, no Vale Mire, hemos recibido avisos De personas desaparecidas No lo entiende Tengo que salir de aquí Cálmese No me está escuchando Aquí hay un puñado de fanáticos Tratando de matarme Bien Déjame decirle algo La situación en la que se encuentra Es un tanto sospechosa ¿No? ¿Qué broma? Como le iba diciendo Tenemos a varios desaparecidos Y no puedo descartar ¿O quieres ser el héroe ¿O quieres ser el héroe Que me salvó la vida? ¿Qué triste cuchillo? Vamos Cójalo No puedo darle más Yo estoy de acuerdo Ahora vaya Al garaje Ya Un cuchillo Un cuchillo O sea Por favor amigo Un cuchillo ¿Qué vas a hacer con un cuchillo? ¿Qué vas a hacer con un cuchillo? Te puedo decir mil cosas Que puedes hacer con un cuchillo amigo Súper útil ¿Qué puedo hacer con un cuchillo? O sea Puedes hacer veinte mil cosas Yo creo que me Me va más miedo un cuchillo Que un arma Eso si podías con las manos Puedes quitar ahí la cinta No inventes Ah Oficial What the fuck Ni se te ocurra hacer esas tonterías Atrás Señor Atrás 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 he dicho Oh Siempre usan coberturas Ay A menos que esto Y alguien las coberturas No me consta Ay güero Lo bueno es que no vas a destruir tu carro ¿Verdad? Quieto Estaba bien ¿Tú? ¿Crees que puedes dañarme? Pues Puedo intentarlo No inventen Muere 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 ya No That's bad That's bad That's bad That's really 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 bad ¿Qué agarré? ¿Qué pasa hijo mío? ¿No te queda munición? Pues ¿Me creerás que no? No Vete Ay A su madre ¿Cómo puede hacer drift sin aceleración? Eso es imposible Oh wow Oh wow La tengo Lo sé No te da gusto Bueno La otra vez Él se lo llevó Ahora yo me lo llevo Ah Quieres que Órale pues Órale Como quieras Se vivan dos Perra Se murió En la Secretaría de Movilidad Ok Acabemos con esto Pero yo no tengo el pie en el acelerador Pero yo tenía el pie en el acelerador Oh Holy shit Está muerto Como pollo frito Oficial Wensley Holy shit Oh wow Oh wow ¿Dónde está? ¿Dónde está? Necesito esto Esta regla Esta regla la aprendí en Zombieland Ah Y aquí no importa Double tap Ah What the fuck Se voló el rostro Yo me voy para arriba ¿Qué onda? ¿Qué onda con ese? Ah Esto si lo ocupo Estatua del buey Me gustaría saber que agarré Ok ¿Puedo combinar cosas? Esto es Outlast Bueno pues dice que lo vuelve a activar Pues vamos a volver a activarlo Vámonos al carajo Quiero mi hacha Hmm Hmm Gracias. Ok, a lo que vamos.